Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con todos ustedes en un nuevo episodio en mi canal YouTube Rudy Belleza. Pero primero, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones y sus comentarios. Y el tema de hoy, vamos a volver un poquito más, a desarrollar un poquito más lo que es el ayuno intermitente o el fasting, como le llaman. Pero aquí tengo a mi gran amigo, mi consultor, el doctor de la familia, porque no solamente me ayuda a desarrollar todo lo que es las cremas, sino también yo confío mucho porque tú eres nutricionista, eres pediatra, eres experto, investigador en anti-aging, o sea en anti-edad. Dios mío, este hombre tiene un currículo muy grande, pero hoy nos va a hablar de la parte profesional del fasting. Bueno, gracias Rudy, con esa presentación uno se queda así, casi que abrumado. No, no, pero bienvenido, bienvenido otra vez. Mira, ¿por qué vamos a hacer otra vez el fasting? Te voy a decir, porque yo siempre le hago los comentarios de la gente que me escribe y me dice Rudy, pero explícame un poco más del fasting. Rudy, todavía no entiendo muy bien cómo se hace. Rudy, entonces yo dije, por eso quería invitarte a ti. Porque tú fuiste el que me dijiste, Rudy, estás un poquito sobrepeso, tienes que... Y él me lo dice por amor, no me lo dice crítica, sino que él sabe que bueno, que yo necesito mantenerme en un peso, pero a veces me descalabro toda y no he podido. Después que uno llega a una cierta edad, señores, baja un centímetro, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Pero entonces, para no ponerlo tan dramático, José Luis... Pero ahí tenemos el ayuno intermitente para poder... José Luis, primera pregunta, ¿qué es el ayuno intermitente rápidamente? Eso es lo mejor. Mira, es facilito, Rudy. Sencillamente, el ayuno intermitente es un periodo de tiempo en donde la persona deja de consumir alimento y pasa a otra fase, a una fase de reparación interna. Vamos a dejarlo así, o sea, sencillo. Usted deja de consumir alimento, se mantiene hidratado, se mantiene consumiendo electrolitos, sodio, potasio, lo que usted quiera, pero no alimento. Ok, si suponte rápidamente, si yo digo, si yo quiero hacer el ayuno intermitente, ¿cuándo sería la última hora de la noche en la cual yo no consumo nada? ¿Me voy a dormir en la mañana? ¿Cuál sería como el momento del... Esa es una tremenda pregunta, excelente. Mira, no importa cómo tú lo hagas, la idea es que sean horas sin comer. Es muy bueno, por ejemplo, aprovechar cuando uno se va a dormir, cuando uno está durmiendo y de repente va pasando el tiempo. Y, bueno, el organismo va haciendo lo que tiene que hacer automáticamente. Pero no importa qué hora comiera. La idea es hacerlo bien amigable. Hay personas que por su ritmo de trabajo no lo pueden hacer su última comida, por ejemplo, antes de las 7, 6, no importa. Y otra cosa que es muy importante es hacerlo de manera progresiva. No irse con las 16, 18, 20 horas de una vez. No, sino de manera progresiva. Entonces, por ejemplo, si usted empieza a las 6 de la tarde, tuvo su cena, ya hasta las 6 de la mañana ya van 12 horas. Y si agregas y desayunas a las 10, 11 de la mañana, ya vas a tener alrededor de unas 16 horas. Y allí se está produciendo un fenómeno espectacular. A las 16, 18 horas de ayuno empieza el cuerpo a transformarse internamente. Guau. ¿Y cómo uno debería comenzar? ¿Con cuántas horas mínimo? 12 o 14. No más de eso. Y es sencillito, Rudy. Mira, tú comes a las, por ejemplo, 12 horas. No vas a tener muchos efectos con eso, pero vas un poco. Tú comiste a las 8 de la mañana y desayunas a, fíjate que es desayuno, ¿no? Te quitas el ayuno. ¿Cómo te lo quitas? Desayunas a las 8, 10 de la mañana. Y con eso utilizaste 12, 14 horas de ayuno. Eso es tolerable. Ya cuando se empieza a avanzar, empieza un poquitico más el cuerpo como a resistirse. Pero recuerda el propósito, Rudy. El propósito es que utilices una energía que tienes almacenada y que es más limpia y que es mucho más estable, que es tu cuerpo cetónico, tu grasa que tienes allí. El cuerpo necesita renovarse. Y es allí cuando comienza. Ay, pero José Luis, ¿cómo hago yo que amo los dulces, que muero por los dulces, que a veces me quiero agarrar las paredes, o sea, ataco la nevera o ataco la cena? ¿Cómo uno hace para controlar ese, en inglés se llama graving, esa ansiedad esa por comer dulce? No, yo te entiendo y por ahí hemos pasado todo. Además, yo estoy casi segura que yo no soy la única de ustedes también. Sí, absoluto. Si es muy fuerte, recuerda, puede ser que te falte un poco de magnesio o potasio. Es importante porque a veces uno tiene compulsiones por comer y son nutrientes específicos que faltan. Un nuevo capítulo, vamos a hacer el teléfono. Ok, perfecto, prometido. ¿Y cuánto de potasio y cuánto de magnesio? Ahorita que hablaste de potasio y magnesio. Claro, fíjate, magnesio, 200 a 400 miligramos. Otra manera es ver, si tú estás muy laxo, baja la dosis. Eso es lo que quería decir, porque a veces la gente toma mucho magnesio, a mí me pasó que se me aflojó un poquito el estómago y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Claro, pero hay dos cosas que hay que tener pendiente, Rudy. Si te positas laxa, es importante que veas si estabas consumiendo óxido de magnesio. El óxido de magnesio, hay presentaciones que mezclan citrato con óxido o cualquier otra con óxido. El óxido de magnesio no se absorbe y produce diarrea, produce laxitud, ¿me entiendes? Entonces es preferible ese no lo utilice. Entonces, ¿cuál utilizamos? Citrato, citrato de magnesio y si no cualquiera de los demás. ¿Y cuántos miligramos? De 200 a 400 miligramos. Por lo menos una cosa que yo sentí, porque quiero decirle, yo comencé con 14 horas, después 16 horas, después 16 y media. Me pasó en las 16 y media que me empezó un fuerte dolor de cabeza. ¿Por qué da ese dolor de cabeza? ¿Y qué podemos hacer para que la gente no se preocupe? Porque si a uno tanto que le duele la cabeza, que el tiro va y come. Entonces, ¿por qué no sabe? Y tú me decías algo fuera de cámara, hay que educarse. Claro, Rudy, necesitamos educarnos para saber lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está cambiando. Por primera vez en muchos años, les has quitado una sustancia que tiende a ser dañina para el cuerpo, que es proinflamatoria como son los carbohidratos. Y entonces ahora el cuerpo se resiste un poco. Pero hay tres cosas que pueden pasar en los primeros 15 días, que en algunas personas sucede con relativa frecuencia. Uno, dolores de cabeza. En segundo término, una sensación un poco a veces como de cansancio. Y en tercer lugar, una nubla mental. La idea es que justamente, ¿cómo combates los dolores de cabeza? Sencillo, tres a cuatro veces un vaso de agua con una cucharadita de sal. Con eso, perfecto. Yo lo tomé y se me quitó. ¿En serio? En el momento que tú me lo dijiste, me empecé a tomar el agua con sal, con la cucharadita de sal. Agarré pink sal, tú sabes, la rosadita del Himalaya para ver qué tal, ¿no? Y de verdad que eso fue santo remedio. Se me quitaron los dolores de cabeza. Otra cosa, ahorita tú nombraste que se te nubla como la vista. ¿Te acuerdas que yo te llamé por teléfono y te dije, José Luis, yo estaba en el supermercado. José Luis, que no veo bien, José Luis, yo me siento mal. Siento que como si, tú sabes, como que si se te empieza a mover, súper borroso. Y yo no uso lentes, me niego a usar lentes. No estoy de acuerdo con los lentes. Eso sí, no importa la edad. Me importa un chorizo la edad. Pero yo dije, José Luis, ¿qué hago? ¿qué hago? Claro, mira, tú sabes que hemos encontrado que eso sucede justamente cuando se está dando el cambio de utilizar como básicamente la energía. Las grasas están siendo, o los carbohidratos están siendo sustituidos por utilizar las grasas. Ese cambio que a veces lo han llamado también la pared, el muro, de cuando se pasa empieza a cambiarse y se empieza a sentir la gente como muy bien. La idea es que justamente con el agua, con una cucharadita de sal, permite mantener hidratado el cuerpo. Y cuando se logra superar esa fase, te vas a empezar a sentir muy bien y empezar a tolerar cada vez más el ayuno. Bueno, mira todos estos consejos que son importantes. Hoy puedo decir que es la primera vez. Yo no sé, yo estaba muy ocupada trabajando que se me olvidó. Y yo pasé 20 horas sin comer. No lo podía creer. Maravilloso. Pero además tenía energía, como un cañón. Yo estaba así, pero... Ok, tú sabes cómo... Ojo, me tomé dos cafés, uno en la mañana y uno en la tarde, pero tenía una... Tenía tiempo que no me sentía tan activa. Es vitalidad. Claro, Rudy. Es que eso pasa con el ayuno. Yo no puedo creer que eso lo pueda hacer un ayuno. Mira, Rudy, lo que pasa es que el ayuno yo siento que es como el regalo máximo que la ciencia nos ha dado para todo lo que es el proceso de antienvejecimiento. Y en especial para hacer que las personas recuperen funciones que se pueden haber perdido. La idea es que los años van a seguir pasando, pero que pasen de manera confortable. Que tú dejes el cuerpo cuando lo tengas que dejar, pero realmente en buena salud y haciendo todas las cosas que te gustan hacer de la vida. O sea que todos tenemos esperanza. Absolutamente. No importa el peso, no importa la edad, ¿qué edad uno puede comenzar a hacer el fast? Después del periodo de crecimiento, 18, 20 años, en cualquier momento es saludable. Los cuerpos, estos cuerpos, estos cuerpos no fueron hechos para que estuvieran consumiendo alimentos todos los días y en cada momento. Fíjense lo que ha venido sucediendo, por ejemplo. Y uno siempre pensaba que uno tenía que comer y comer y comer y comer. Por recomendaciones inadecuadas, se estaba diciendo que teníamos que estar comiendo hasta 6 veces al día. Eso era mantener la maquinaria del cuerpo todo el tiempo trabajando, trabajando. Y no se le permitía la fase de reparación, la fase de lo que se ha llamado. Y por lo cual alguien recibió un premio Nobel en el 2016, que es la autofagia. Que es la reparación interna de nuestro cuerpo. Y se logra con eso. Fíjense, no tienen que invertir ni gastar nada. Solamente más bien, o al contrario, dejen de gastar en alimentos, ayuno y ya. Y cuando tú estás haciendo ayuno, es bueno el número de horas, pero también con qué alimento sales del ayuno. Y debes hacerlo con proteínas y debes hacerlo con grasa saludable. Proteínas, ¿cuáles? Huevos, ¿cuántos? Lo que tú quieras. Debes hacerlo además con carnes, carnes rojas, carnes blancas, la que más te apetezca. Y debes también utilizar grasa. ¿Cuál es grasa? Saludables, ¿no? Saludables. Aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de ajonjolí. Bueno, si quieres un chicharrosito también. Pero ven acá, el aceite de ajonjolí, ¿sí? Sí, pero lo que no es girasol, esa semillita, soya, nada de eso, es proinflamatoria, proinflamatoria. Perfecto, bueno, espero que ahora sí nos despedimos, José Luis. Mil gracias, pero antes yo quiero una recomendación, un mensaje tuyo al final. También quiero que invites a la gente a que te siga en tu canal de YouTube. Hoy sí. ¿Verdad? Con José Luis. José Luis Doctor Salud, ahí me van a conseguir dando tips, recomendaciones y divirtiéndonos un poco. Y también haciéndole las preguntas que quieran, porque de verdad que yo siempre he dicho, pues tiene que haber un médico en la familia, porque si no, y este es el mío, ¿eh? Este es el mío, así que lo podemos utilizar cada vez que ustedes tengan, que quieren que lo inviten. Solamente nosotros. Un beso grande y nos vemos hasta la próxima.